Esa es la pepa, es el otro mío, es el merahui Ah, es el otro pepa Miren como el atastudo Sale Ya vamos, hay otro A estación, es la pepa No, no, no Van a ver como te caen en el agua todos Bueno, ya miren Primero deben ver A pocas personas te caen en el agua Como muchas personas te caen en el agua Agua, ya Mira, como una pelota Algunos te van a caer en el agua y otros no Uy, no, no, no Te va a caer en la pelota No, no, no Uy, ya Ahora vamos Ya hay otro juguete Otra, como estos patatas Ay, esto que salió así Unas patatas Pero, quería te tirar el agua Ya, ya Seguimos con esto Esta Ya Sigamos con esto Un patata Otra patata Otra patata Y eso le cayó la pelota Ay, ahí está La pelota Y Mira, ahí está Hay que hacer el agua en patatito Va La agua ahora Debe yo Como está Pum 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 Ya, me mojé la manga Ya, me mojé la manga Ya, me mojé la manga Ya, como con un patatito Me mojé toda la manga Ahora, como me voy a ir Como me mojé toda la manga Vamos a hacer Vamos a hacer Tengo yo Ahora, miren la siguiente Mira Ya, miren Como tengo yo Un patatito Vamos Vamos a ver Como es nuestro patatito Vamos A ver Un otro patatito Como te Como te pareció Como te pareció Esto es Esto es Esto es La pelota O sea, que va O sea, un caño Se suena Ah Oh, 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 oh Oh, oh Me va a quedar en fondo Este patatito Este patatito Este patatito Este me fue en fondo Después no me mojé la manga Ya, miren Como te fue en fondo Oh Ya, ya No más Tira Para el fondo Ya, ya No, no, no Tu comía Tu comía Ahora te comía Tu comía Y vean Tu comía Tu comía Peppa Peppa Tu comía Peppa Peppa Tu comía Peppa Peppa Este me va a ser